Bienvenidos al Período Crudásico. La adolescencia deforme de la historia del mundo. Donde hasta la fauna seguía sin decidir lo que quería ser de grande. ¿Y esa cosa qué es? Y aquí rondaban las primeras familias del mundo en busca de una vida mejor. Solo tenían una regla, comer o ser comidos. Con ayuda del amenazómetro, veremos dónde quedan los crudimales en la escala de... Echemos un vistazo. Les presento al gato mortal. Este tigre dientes de sable gigante tiene la paleta de color de un loro. Y lo impulsa un insaciable apetito de amistad. Esta criatura de buen carácter siempre está lista para saltar a la acción. Y ayudar a su familia adoptiva con cualquier tarea, aunque sea dura de roer. Prefiero que seas tú, mechones. Es hora de saludar... A la focallina. Parte gallina, parte foca. Completamente gritona. Aunque es de naturaleza dócil y lenta, su velocidad y mal genio se multiplica. En especial, si interrumpen su siesta de manera descultés. Disculpita, disculpa, disculpita. Here comes the new age. El perezoso prehistórico. Es en realidad el perezoso más veloz registrado a la fecha. Se muere a una impresionante velocidad normal. El principal método de defensa de un perezoso es su relación simbiótica con los humanos. Se cuelgan de ellos. Modo de agarradera. Y a cambio, los humanos tienen algo tierno que presumir. No, no inventes. ¿Tienes un perezoso de accesorio? ¡Yo tengo un perezoso de accesorio! Pasemos a algo un poco más conmigudo. El tiburón terrestre. Este asesino de sangre fría es un depredador tanto en mar como en tierra. ¿No están pensando cruzar por aquí? ¿O sí? Suelen dejar a las primeras familias del mundo sin lugar para correr o nadar. Porque de cualquier modo... Si los van a comer, cómense al gordo primero. ...están muertos. ¡Ay, no, por favor! ¡Traten de no mojarse el pantalón cuando vean al lobo araña! Un aterrador híbrido de ojos y patas. Su pelaje les permite mezclarse con los bosques árticos, listos para emboscar a su presa y proteger a su manada en todo momento. No querrán entrar tontamente en su guarida. Oigan, esperen. Ven, pequeñito. O tal vez sí. A mí no me incumbe. Voy a acariciarlas. Prepárense para el impacto. Les presento al Chimpampuño. Un primo distante, muy distante de los primates que conocemos hoy. Y hablando de primos, hay muchas clases de Chimpampuño. Como el Chimpatada y el espeluznante Chimparraro. ¿Qué estás haciendo? Todos más cabezadura que el anterior. En especial, el Chimpabezazo. Eso está feo. Los Chimpampuños se comunican con un lenguaje complejo, basado en su mayor parte en la violencia interpersonal. Hablo Chimpampuño con fluidez. ¿Qué está diciendo? Siempre hablan muy golpeado. ¿Golpeas a tu madre con esa mano? El Período Crudásico. Un breve momento en el tiempo que se volvió uno de los capítulos más importantes de nuestra evolución. ¿Ven lo mismo que yo? No faltaba la emoción y las aventuras. ¡Pongan atención aquí! Y estaba lleno de unas criaturas tan estupendamente sorprendentes que uno se pregunta. ¿Qué estaba pensando la madre naturaleza? ¿Cómo lograba sobrevivir la gente? Es algo que no comprendo. Es algo que no comprendo. Aquí viene su nuevo age. ¡Gracias!